¿Qué es la recesión de las políticas fiscales? Que la economía consiga mantenerse y le ponen un suelo al crecimiento. Probablemente en el futuro, cuando vuelvan las reglas fiscales a Europa, tendremos que empezar a ahorrar y es verdad que también la deuda se está reduciendo gracias a la inflación.